Es un partido importante, no clave, porque todavía faltan 6 partidos. Pero, como te digo, va a ser importante porque si arrancas ganando tenés una ventaja. Así que, bueno, hay que hacer las cosas con tranquilidad y tratar de ganar el partido. Una última cosa, ¿te imaginabas que Burakini va a estar primero cuando decidiste venir a este club? No, sinceramente no. Pero, bueno, después uno, mirando cómo se trabaja, mirando el esfuerzo que hace cada uno de mis compañeros y, bueno, viendo que los resultados nos ayudaron un poquito. Bueno, ahora estamos para la pelea y, bueno, vamos a tratar de no aflujarnos. Me pone contento jugar en la selección. Cualquier jugador le gustaría jugar en la selección. Yo ahora estoy trabajando para Burakán. Y, bueno, si me tocaría jugar en la selección lo haría con gusto porque es lo que siente cada uno, ¿no? ¿Y te cortarías el pelo, por ejemplo, si el técnico es pasarela? Mirá, yo no quiero hablar de ese tema porque, bueno, no me gustaría tener problema con nadie ni nada por el estilo. Yo siempre usé el pelo así y, bueno, ya era mi característica usar el pelo así. Yo si tengo que cortar el pelo no sé si lo haría o no lo haría en este momento, ¿no? Porque Platense se va a meter atrás. Pienso que va a jugar a contragolpe. Y eso se le hace difícil a Burakán a veces cuando se le plantea el partido así, ¿no? Pero, bueno, nosotros vamos a estar tratando de hacer las cosas lo mejor posible como para hacer lo que hicimos siempre, jugar al fútbol y yendo para adelante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.